El maestro Miguel Salmón del Real Gracias Miguel por estar aquí Y está Felipe Pérez Santiago Felipe, bienvenido Hola, gracias Él ya había estado aquí en Culiacán hace unos 4 o 5 años más o menos Qué gusto de volverte a ver, como dice la canción del célebre filósofo urbano Rigo Tobar También Harry Cortillo, Harry bienvenido Luis Luis, ¿por qué Harry? Así me dicen mucho en el medio Es un apodo que se quedó ya hace mucho tiempo Muy bien También lo adopto, pero... Muy bien Pues Luis Cortillo, que se encuentra aquí también Y Juan Pablo Contreras, muchas gracias Juan Pablo Gracias, gracias También los tres grandes compositores con una gran carrera en el mundo musical contemporáneo Y bueno, el día de hoy vamos a escuchar algo de la mente de estos tres compositores De estos tres músicos, artistas, seres humanos Como todos sabemos, el compositor es un ser privilegiado Hace música con sonidos y silencios Crea, transforma Y a mí me gusta decir, son formas de hacer y decir Eso es la música, a fin de cuentas Y la música, los compositores se adaptan con el paso de las centurias Con el paso de los años, con las épocas, con las tecnologías Absolutamente con todo, la música, la creación musical va de la mano Y el día de hoy, el concierto específicamente Vamos a respirar ese México de siglo XXI Sí, adoramos a Moncayo, adoramos a Blas Galindo, a Don Carlos Chávez Más atrás a Juventino Rosas, a Melesio Morales A Mario La Vista, todavía vive el maestro, ¿no? Maestro de muchos de nosotros, ¿no? Casi 80 años tiene el maestro Pero bueno, pertenece al capítulo anterior, al siglo XX Y ahora tenemos compositores del siglo XXI Aunque nacieron en el XX, pero bueno, los perdonamos ¡Bravo, Aldo! Gracias Traje mi club de fancy, ya de verdad Bueno, quiero ceder las palabras primero al director titular de la Orquesta Sinfónica Ya que él tiene que irse a su camerino, concentrarse Pero, ¿cómo se te ocurrió, Miguel, la conformación del programa del día de hoy? Septiembre, como todos sabemos, es un mes en el que recordamos a México Y es más o menos tradicional el hecho de que las distintas orquestas sinfónicas Le haceré un espacio a alguna obra mexicana hacia el 15 de septiembre En esta semana, del fin de semana al 15 de septiembre Y hemos observado todos nosotros como en muchos años Se repiten recurrentemente las piezas valiosas, por supuesto Pero las mismas, como los zonas de mariachi Y el fabuloso Huapango Y estas piezas que pertenecen a una generación Ya los convierte en obras clásicas Pero hay mucho más México que esas piezas Y creo que de repente es la labor de un director artístico Atreverse a buscar otras piezas Y estar en contacto con lo que se está componiendo hoy por hoy Y mostrarle al público el siglo XXI de lo que se está haciendo Entonces, yo simplemente quise dar un septiembre muy mexicano En el que la apertura de la temporada Que es el día de hoy, el 12 de septiembre Estuviera reservada a ese siglo XXI Y celebrarla con compositores vivos Que además todos ellos son grandes amigos Hemos trabajado anteriormente en algún otro evento, concurso, encuentro, festival Durante años pasados Y creo que estamos haciendo la historia juntos En una generación Que así como Carlos Chávez le pidió a los jóvenes Moncayo y Blas Galindo Que orquestaran las piezas que habían compuesto para ese taller En donde habían hecho piezas mexicanas Originalmente para vihuelas, por cierto, no violines Y que se estrenaron paradójicamente en el Woodenheim de Nueva York Para los años de Carlos Chávez Le salieron también las piezas Que les dijo, vamos a orquestarlas Y las estrenaron y las orquestaron en los años 30 Y las dirigió el mismo maestro Y ahí está una grabación legendaria Y por qué no seguir haciendo lo mismo Por qué no seguir yendo al día Y estimulando la creación de la música mexicana Bueno, por supuesto, hay quien dirá No lo conozco Y hay quien contestará precisamente Para eso es que nos estamos programando Para que conozcan a los compositores Además, me gusta recordar Que México es una potencia mundial En cuestión de compositores de música y de arte Lo he dicho y se ha publicado Produce más compositores de nivel internacional Que futbolistas Y que muchos tipos de disciplinas Más compositores y más cantantes Que delanteros y porteros Y muy valiosos todos Y además estamos en una ciudad muy deportista Pero no lo sabemos Entonces no lo sabemos Y creo que alguien tiene que Creo que los directores de orquestas Tienen que ser un poquito más responsables Con la música de su tiempo Bueno, sin embargo La orquesta está haciendo un programa tradicional La próxima semana Es decir, vamos a hacer zones Y vamos a hacer huapango Y vamos a hacer cosas Ya la próxima semana Con la compañía folclórica Sinaloense el próximo viernes Y teatro de calle Y danza joven La compañía contemporánea de aquí Las compañías artísticas Sí, cierto, nos vamos a unir Vamos a hacer la suite Culiacán Pero sin embargo hay más música Hay más música mexicana Está Luis Culiacán Está una obra de Alguien que no sé si conozcan La obra se llama Bajo las alas del arcángel El compositor creo que se llama Aldo Rodríguez ¡Wow! Entonces ¡Ay! Me suena, me suena Entonces Bravo Ya son cuatro compositores aquí programados Y tú también Úlico Puros compositores Ah, bueno Yo alguna vez Alguna vez cuando venía de invitado Me pidieron una obra Y efectivamente Creo que fuiste tú Bueno En fin Por eso Esa es la génesis Hay mucha música que descubrir Y es histórico Creanme el evento de hoy Quizás sea el evento de septiembre En cuanto a la música mexicana En el siglo XXI En México ¿Por qué? Porque son once compositores vivos Aquí vemos a tres Pero son once No Ahora te explico Mira Empezamos con Harry Portillo Luis Portillo Que ganó Fíjense La pieza ganó el primer lugar En el concurso de composición de Jalisco En 2018 Me tocó estrenarla Y Es el caso de María Chiplán Que también ganó Un premio En el mismo ¿No es el mismo concurso? De hecho son del mismo concurso Ahora que me acuerdo Me tocó estrenar ambas obras Y me da tanto gusto Que esos concursos Hayan Hayan producido esto O sea Si se colaron Aquí ya se están colando El repertorio Es por su calidad Por la calidad Totalmente De las piezas Cada uno Con su estilo Entonces empezamos Con esa pieza Luego viene el concierto Son estrenos en Sinaloa Pero hay La segunda obra Es un estreno mundial Que es El concierto Para flauta Y orquesta De Felipe Pérez Santiago Que quiere decir Que reservó La primera audición Pública Absoluta Para este auditorio Con esta orquesta Y el solista Es Alejandro Escuer Para quien está Dedicada a la pieza Con la cual Ha trabajado en conjunto Para el estreno Entonces La pieza se llama Velcro Y es la tercera De una serie De piezas Con capítulos Relacionados Ahorita nos Aquí nos explica Un poco Felipe De los pormenores Entonces es un estreno mundial Luego después De un intermedio Vienen siete miniaturas Es decir Siete piezas De no más de 60 segundos Sinfónicas Que son piezas Que yo elegí Les había pedido A 25 compositores Que hicieran 25 pies Y un minuto En 2013 Me acuerdo Que las estrené En un solo concierto A los 25 Y ahorita ya me gusta Más hacerlas En suites pequeñas Es un poquito más Es más amable Es muy atractivo Porque Ninguno de ellos Está presente Pero podrán leer Sus nombres En el programa De mano Y luego Seguir su trayectoria Es bien interesante Porque Fueron como Tests Psicológicos Proyectivos Es decir Eso que los compositores Hacen en Obras de media hora Lo mismo hicieron En un minuto Todos Y es maravilloso Cómo usaron Todos sus recursos Y realmente Es como un retrato Un haiku De lo que hicieron Por cierto Me debes tu miniatura Aquí ya Dos rosas Por favor Felipe ya Ya tocamos Su miniatura El año pasado Cada septiembre Hacemos siete miniaturas Esperamos grabarlas Y luego Y luego Viene la gran Mariachitlán De Juan Pablo Contreras Que es una obra Que se ha colocado A la velocidad Impresionante Dentro del repertorio Es una obra Que viene De De la tierra Del mariachi Juan Pablo El mismo Es de allá De Guadalajara Tlán Es la tierra De Por supuesto Y supo mezclar Muy bien Capturar Toda la tradición Del ambiente Del mariachi Esta pieza Que además Resume mucha Historia de México Y creo yo Que se está convirtiendo En una pieza O ya se ha convertido En una pieza De repertorio Orquestal Para especialmente Los septiembles mexicanos Ya la van a escuchar Que podía hablar Por horas Pero que hablen ellos Mejor Entonces Y termino con Antrópolis Que como su nombre Lo dice La ciudad De los antros La hizo Gabriela Ortiz Y se estrema En Sinaloa En la versión 2019 Apenas la compuso El año pasado Y sigue la tradición Del Salón México Por decirlo así Ella se paseó Por diversos Salones de baile De la Ciudad de México Y abstrajo Algo de sus melodías Y de sus zonas Para hacer una especie De compendio En cuanto A los zonas Entonces La pieza Se explica Por sí misma Gabriela no está Presente Está muy Una situación personal Pero bueno Tenemos un Súper programa Y Es de esos programas Que deberían repetirse Varias veces Y una excelente oportunidad Para que la gente Ahora en Estén en contacto Estén en contacto Con lo que están Haciendo los compositores Hoy por hoy Y los empiecen a seguir En sus redes Y los empiecen a seguir Por donde quiera Que se vayan Para saber Que están haciendo Que van a hacer Y está al pendiente De todo lo que están Escribiendo Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y bueno Tenemos a tres De los compositores De hoy en la noche Y tenemos poco tiempo Pero me gustaría Que cada uno Hablara sobre su obra Voy a empezar Con Juan Pablo Juan Pablo Tu obra Como dice Miguel Se ha colocado rápidamente En el gusto popular De las orquestas Es una obra Muy bella Es una obra Que Se nota que Es lo que tú Respiraste Desde niño Sí Los mariachis En las calles En las fiestas Cuéntanos Sí Efectivamente Yo crecí en Guadalajara Y mi familia Pasaba todas las Semanas santas En Cocula Ahí donde es Como dice la canción Como dice la canción Exactamente Y yo crecí también Tocando violín Entonces era parte De la tradición Clásica Y también De mariachira Y después A los 18 años Me fui a vivir A Estados Unidos A hacer todos Mis estudios Profesionales De licenciatura Maestría Y doctorado Y hace tres años Me mudé a Los Ángeles Justamente Para hacer el doctorado Y al llegar ahí Como que sentí Un renacer Una conexión Muy fresca Con México Por tantos paisanos Que hay por allá Y específicamente Con el mariachi Porque hay unos grupos Increíbles Que tocan Sí, un nivel impresionante Y había uno en especial Que era un mariachi femenil Que se llama Las Colibrí Increíble mariachi Y dije Tengo que hacer yo algo Con el mariachi Porque soy de ahí Justamente Acaba de abrir Este concurso La Armónica de Jalisco Es el homenaje Perfecto Para Jalisco Y para su orquesta Y quise hacer Algunas de las obras Que se mencionan Como Los Zones De mariachi Un policía Que quiere parar La fiesta Pero Ya no puede Ya no puede Y este Si era más bien Toca el chivato Toca el chivato Para interrumpir Una serenata Lo van a ir Entonces Sí Básicamente Mi misión Como compositor En los últimos años Ha sido Como que tratar De Retratar un México Pues muy actual Y como suena La música popular De nuestro país En las calles Sí Porque anteriormente Habías hecho una obra La otra cara De La Moneda Con lo de Juárez Sí ¿Cómo se llama tu obra? Silencio en Juárez Silencio en Juárez Digo El nombre lo dice Y sabemos Cual fue el punto de partida Y esta obra es Completamente opuesta ¿No? Sí Muchísimo más festiva Pero aún así Sigo explorando Como que esta Posida entidad Nueva De la composición mexicana Y como poder Amalgamar Estos mundos Que me gustan tanto La música clásica Y la música mexicana No Fabuloso Juan Pablo Realmente fabuloso Vamos a disfrutar ahora Esta obra Que sin duda Se va a colocar Rápidamente En el gusto Pues no sé De todos los mexicanos Sin duda Ya Que platicarle Rápidamente de la gira Porque esta Gira Esto es parte de una gira ¿No? Y hay 11 conciertos Y como 7 orquestas Que la están tocando A solo dos años De compuesta Bueno Eso es un Ahora Prodigio Esta obra Se grabó un disco Con la fila Mónica de Jalisco Para Universal Music Y es el primer disco De música clásica Que lanza Esta disquera En México Y entonces Organizamos esta gira Muy afortunado De estar aquí Con ustedes En Culiacán Que sea parte De esta misión De llevarle esta música A varias ciudades De México Son 7 ciudades Con 11 conciertos Y pues sí Con la idea también De difundir Que hay compositores vivos ¿No? A veces como que El requisito número uno Es estar muerto De decir Pero no O sea Que estamos La verdad Es cierto La verdad Es muy importante Tener directores Como Miguel Que nos programen Que crean En nuestras obras En nuestro lenguaje musical Sí Porque necesitamos Ser escuchados Y digo El instrumento Este es el instrumento Más grande El instrumento musical Más grande Que existe No es un piano No es un violín Solo No es una guitarra Entonces se tienen que Amalgamar muchas cosas Pero sobre todo Tener la visión De un director artístico Que crea ¿No? En esto Me va a dejar unos discos Para No está aquí En el encargado del teatro Voy a hacer un comercial Rápidamente Ahorita que no Me va a dejar unos discos Para que los puedan adquirir Entonces Ahí me dicen Me dicen Y me escriben Y para que se pueda llevar su disco Y ahí se funciona Muchas gracias Ahora vamos contigo Luis Luis ¿Verdad? Exactamente Perfecto Cuéntanos sobre Claridad y fuerza El nombre me encanta ¿No? Sí Es fanfarezco Es una fanfarria No es ¿Qué es? Fue un chistoso Porque fue una idea Que yo voy mucho Como hasta la costa de Oaxaca Ajá Asunto para ser Particularmente Exacto Y tiene una cuestión De los atardeceres Y el amanecer Son impactantes Entonces justo un día Venía Me fui como A tratar de componer Lo que he tratado de hacer Como los últimos años Porque es mucho tiempo Me dedicaba A hacer como trabajo Para otra gente Pero nunca Exploraba realmente Como mi voz Entonces empecé a buscar Estos como Digamos retiros personales En que buscaba La naturaleza Y en uno de esos viajes Justo Después de ver Un atardecer Impresionante Que en México Tiene unos atardeceres Impresionantes Con mucho Yo sentía que este Atardecer tiene mucha fuerza Y en ese momento No sé Tuve una claridad Muy Muy grande Se contaron las dos palabras Exactamente Y es curioso Porque Normalmente cuando tienes Claridad En tu vida En tu espiritualidad En tu persona Como que tienes Siempre esa Eres muy claro Y muy directo Esta idea Cuando salió Para mi fue así Dije ¿Cómo le llamo? Claridad de fuerza Solo fueron los primeros Tres minutos Ya no le pude cambiar El nombre O sea Fue algo Como que se me quedó Ahí Solo fue un nombre De referencia Para mi Que ya Se quedó Después ya seguía Avanzando la obra Durante un año Más o menos Me tardó un año Más o menos En componer Lo demás Lo terminé Siendo en Tepoztlán Que tiene mucho Esta costumbre También Esta tradición Como prehispánica Exactamente Entonces Y también Quieres o no También nuestras Nuestras culturas Prehispánicas También tenían eso Los cortecas Tienen una claridad Como Muy Y a fin de cuentas Tienen culturas Muy fuertes Sí ¿Hay elementos prehispánicos En la obra? Claro O sea En general Sí Rítmicas Exactamente Rítmicas Escalas de la Alfonas O algo así ¿No? No Simplemente Rítmicas Exactamente Y tu obra Al igual que la de Juan Pablo Fueron ganadoras De mismo De Exactamente De composición De la orquesta Sí Fue el año pasado Exactamente Nacional De Jalisco Sí Es cierto Esa es una obra Nuevecita todavía Exactamente Y fue Lógicamente Y este tipo de instancias Yo las sigo agradeciendo Porque justo luego Como compositor Luego dudan Bueno Me gusta componer Oquesta ¿Dónde lo estreno? ¿Cómo logro? ¿Cómo lo hago? O sea Entonces Este tipo de concursos Para mí Son cosas que me motivan Hay una opción De que alguien toque mi música Hay una opción De que ver Como suena Incluso realmente No Y lo maravilloso Lo maravilloso Es que cuando por ejemplo La orquesta Toca tu obra Tu obra Deja de ser tuya Totalmente Ya Y cada orquesta Y cada músico También Mete un sello Articular Entonces también Es interesante Como la obra Toma vida Toma su camino Fabuloso Y te sorprende Felipe Qué gusto De tenerte aquí Nuevamente Me acuerdo que Hace 4 o 5 años Platicamos Aquí en el vestibulo De teatro Sobre Velcro Así es Lo tenías recién Compuesto Para Alejandro Gran amigo De todos nosotros Me regalaste la partitura Me la tengo todavía Y bueno Se estrena hoy ¿Qué tal? Así es Pues muy contento Bueno también Importante agradecer Al público Que está ahorita Aquí presente Porque Bueno al menos Yo no me esperaba Tanta gente En esta plática previa Entonces pues Muchísimas gracias Por estar aquí Eso nos augura Un teatro aún más lleno Ahorita para el concierto Y pues sí Seré breve Porque esta obra Llega por todos lados Bueno Miguel y yo Nos conocimos Hace aproximadamente Diez años Los dos estábamos Literalmente recién Aterrizados De un tiempo Muy largo En Holanda Entonces tú Dices Miguel ¿Qué? ¿Seis, siete años? Siete años Siete años Yo estuve catorce Donde hicimos Cada uno de nuestros Correspondientes estudios En nuestras especialidades En dirección Recomposición Pero regresamos A México Los dos El mismo año Y Miguel Acababa de fundar Un ensamble Que se llamaba El ensamble Nuevo de México Y también En aquel entonces Estaba dirigiendo El ensamble Tempus Fugit Y me llama Miguel Y me dice Oye ¿Por qué no nos escribes Una obra Para este ensamble? Yo tomo mucho cariño Esa obra Que se llama La Candesauria Porque es la primera obra Que escribí A mi regreso a México Y la escribí Para Miguel Y bueno La obra pues Estrenó en México Ahora ha sido una obra Pues que afortunadamente Se ha tocado muchísimo Por todo el mundo Y entonces Miguel La retocó aquí En Sinaloa Hace este año En febrero En el ciclo de cámara En este término Y de ahí Entonces esa es mi historia Con Miguel Porque luego Miguel Me comisiona otra obra Para el ensamble Nuevo de México Una miniatura La cual es Titulé Mal Timing Luego me comisiona Otra miniatura Para la orquesta Que ahí empieza Ahí empieza La serie de materiales Esa obra Se llamaba Poliéster Y luego Y esta obra Pero esta no me la comisiona Él Esta viene por otro lado Que es Mis colaboraciones Con el increíble Flautista Alejandro Scuert Que lo verán Quien Literalmente Lo he abusado A más no poder Porque él ha escrito Obras para flauta sola Para flauta y electrónica Para flauta y percusión Para flauta y ensamble Para flauta y orquesta Lo tengo en la mira Todavía Por unas 15 obras más Si me dejan Explóta Exploto Exploto Que da gusto Afortunadamente Me gusta mi música Y somos muy buenos amigos Y entonces Esto surge también Como una beca Del Sistema Nacional De Creadores de Arte Que son Los que me comisionan O por los que se hace posible La escritura De esta obra De Belicor Que entonces Ahí viene El otro lado De la historia El tercer lado De la historia Que es la tercera De una serie de obras Que escribí Con nombres de materiales La primera Siendo Por Iester Que escribí Para Miguel La segunda Que se llamaba Vinil Escrita para el Quinteto Aliento De la Ciudad de México Y esta La tercera Que es Belcron Que espero por su nombre Sea igual de pegajosa Entonces Y este Y pues la verdad Muy contento Porque la obra Si es Pues es del 2013 O sea Ya tiene 6 años Que la escribí Y tuvo un par De coqueteos Con algunas otras Orquestas Para su estreno Pero luego Pues desgraciadamente Por razones administrativas O presupuestales No se pudo realizar Y luego Pues Miguel y yo Que de una y otra manera Estamos en contacto Le comento De esta obra Y me dice Le digo Además es con Alex Puer Me dice Sí, sí, sí O sea La armamos Estuvimos ahí En el estira y afloja Alrededor de 6 meses Para definir la fecha Y al final Pues ya Se definió Esta Esta fecha Y como bien dijo Miguel Muy contento Porque este es su estreno Absoluto Mundial Universal Intergaláctico Multidimensional Nunca ha sonado antes Al menos que yo Me haya enterado Y pues muy contento De compartirlo con todos ustedes Ahora déjenme decirles Que así como Juan Pablo Se inspiró en el mariachi Así como Luis Se inspiró en la naturaleza En la grandeza Sí De la naturaleza Tú tienes las raíces Roqueras Totalmente Y se siente el rock ¿No? En la obra ¿No? Sobre todo en el tercer movimiento Así es Sí De hecho Los invito a La semana pasada Salió un artículo En la revista Nexus Que me hicieron una entrevista Muy divertida Porque la Encabezado Dice Nunca negaré Mis bases roqueras Cosa que es Absolutamente cierta Yo crecí Escuchando rock Crecí tocando rock Mi instrumento Yo sí soy instrumentista En todo el sentido De la palabra Trabajo mucho Como intérprete Y mi instrumento Es la guitarra eléctrica Y he tocado Con todo el mundo Y particularmente Soy apasionado Del rock progresivo Igualmente Yo también Crecí igual En bandas de rock progresivo Ya que estamos En confesiones Aquí en familia Y no Tampoco neo mis No claro Y si Luis Portillo Les contara Pues sí Cuéntale con quien Tocaste 5 años El teclado Yo he estado Con varios artistas Como Juan Abel Y ahorita estoy Con Jesse Joy O sea Jesse Joy Toca el piano Para el rock También Entonces Estamos en el mismo barco Así es Y que les cuente algo Luego Lo que ha hecho No, no sé Entonces Y además veo Que cada vez Se llena más La sala La cosa Que la verdad Es un gustazo Y sí Efectivamente Este concierto Son tres movimientos Los nombres Son bastante curiosos Ya los verán En el programa Y el último Movimiento Que se llama Super agresivo Es pues Un pequeño homenaje A una de mis bandas Favoritas Que es King Crimson Y este Pues sí Se siente absolutamente La influencia De ellos Fabuloso Aparte Y el solista Que van a ver El día de hoy Ya ha venido A Cubiacán Varias veces Alejandro Square Ha venido con Onix Sobre todo Se han presentado Aquí en este teatro ¿No? Estuvieron aquí En el 2014 Si no me equivoco Y bueno Alejandro es Un flautista Increíble Un gran improvisador Del instrumento Un gran conocedor Del instrumento No nada más Toca la flauta Transversal Normal En no mayor Toca toda la gama De flautas Hasta la flauta Baja contra baja Que mide como Cuatro metros De altura No, realmente Es un gran virtuoso Y es un gran Excelente ser humano Alejandro Square Y es un amigo Un cuate De todos nosotros Realmente Es un gran músico Y créanme Que va a ser Un boccato di cardinale El concierto Delcro El día de hoy Y vamos a respirar Los sones De Jalisco Desde Cocules El mariachi Con la obra de Juan Pablo Y esa claridad Y fuerza Un nombre muy místico Por cierto ¿Sí? Entra De Luis Portillo Aparte tenemos Las miniaturas Las del año pasado En el teatro Lince Se presentaron Siete ¿Verdad? También Ahí fue el primer Entre Y ahí estuvo Bueno Alejandra Rogers ¿Quién más? Ahora está Aurelio Tello Ah, la tuya Es cierto Ahora está Aurelio Tello Aldo Loguera Silberto Moreno Son nombres Incluso Que ustedes dirán No los conocemos Yo creo que el compositor De más edad Del concierto El día de hoy Es el maestro Aurelio Tello Un gran investigador Un gran investigador Especialista En música Logo Hispana Y Reinal Ya ha estado aquí Muchas veces En Sinaloa También Es un gran amigo Alguna vez coincidimos En un estreno En un concierto Una obra de Y una obra de Un servidor Yo creo que es el compositor De más edad De esta noche Sin duda alguna Y Gaby Ortiz Yo conocí a Gaby ¿Sabes dónde? En el Templo De la Valenciana En un festival Cervantino 93 Cuando vino Cronos La primera vez Ya ves que nos reunimos Varios compositores Con Cronos Y bueno Ahí conocí a Gaby Porque iban a tocar Su obra Altar de Neón ¿Altar de Muertos? No No, no Ah Esa fue con Cronos IV Ah, ok En el 96 En el 93 Fue el Altar de Neón Para percusiones Y este Y la orquesta Que dirigió Dime que me parece Ok Ahí conocí a Gaby Ahí la conocí Bueno Una gran compositora Una gran gran compositora Realmente Y actualmente Ha tenido mucho Mucho movimiento ¿No? Ahorita estoy en la mano Ya con Dudamel Y la pista filarmónica De Los Ángeles En fin Grandiosa Gaby Gaby Ortiz Ella es hija Del fundador De Los Folcloristas ¿Se acuerdan De Los Folcloristas? ¿Sí? Entonces Su música Está llena De ese México La obra de hoy Está llena De lo que a ella Le tocó vivir Bailar Cantar Desde niña Y obviamente Le gusta mucho La danza El baile Y es un homenaje A esa cultura Chilanga Vamos a decir Sinceramente Como el Salón México De Aaron Copeland Pues Sí El California Dancing Club Todavía existe En Tlalpan El Balalaica El Balalaica Todavía existe En Salones de Baile Sí, claro ¿Cuál? El Salón Los Ángeles También El Salón Los Ángeles De Asías Bueno, esa es la inspiración De Gaby Para Antrópolis Así que realmente El día de hoy Vamos a respirar Este México De siglo XXI Ya conocieron A tres de los compositores Créanme que es un Placer Que tengamos A los compositores En la sala Respiremos Su música Les recuerdo Que la música ¿Cuál?